Tambo Noticias, la información que importa al productor lechero es una presentación de Conaprole. Otra información del sector lechero, Conaprole confirmó la recuperación productiva y la estabilidad comercial del sector tras el exceso hídrico ocurrido durante el mes de febrero. Con una remisión diaria de 2.800.000 litros a las plantas de Conaprole, el sector retoma los niveles normales de producción luego del pasado episodio de precipitaciones. El directivo de la cooperativa, Alejandro Pérez Villasi, confirmó a nuestro programa que el temporal quedó atrás ya que se están alcanzando guarismos productivos que incluso superan los registros obtenidos en esta misma época del año durante el 2013. Respecto al ámbito comercial, el cooperativista sostuvo que el negocio continuará firme tras la fuerte demanda que existe en los mercados. Según Pérez Villasi, la pasada baja de un 4% en el precio promedio de los lácteos en Fonterra no es un asunto que por el momento preocupe a la cooperativa. En cuanto al tema productivo, lo más relevante lo que ha sido de las condiciones climáticas bastante atípicas y un poco adversas por el exceso de lluvia, aunque ahora tenemos ya un clima bastante normal y unos días muy lindos y algunos efectos que dejaron la lluvia negativo, digamos, están desapareciendo. Y bueno, por supuesto que si lo comparamos con una sequía esto es mucho mejor, pero bueno, hubieron distintos inconvenientes en los tambos con el exceso de lluvia, como deterioro en la caminería, no poder pastorear, problemas de recuentos de células somáticas altas por el clima y sumado a que las pasturas también tuvieron algunos ataques de algunas plagas, este complicó un poco la situación y eso hizo que la remisión cayera fuertemente, nosotros terminamos en los últimos días de enero con 3.600.000 litros de remisión y en 20 días ahí, promediando 20 y algo de febrero, habíamos caído un millón de litros, eso se ha recuperado un poquito y estamos entre 2.800.000, 2.900.000 litros, igual a las remisiones del año 2013 y año 2012 y si comparamos con un año atrás, igual estamos entre un 6 y un 7% por encima y suponemos de que tener un buen clima la situación se empieza a revertir y podamos retomar la constante que veníamos de irnos superando día a día en la producción, pero en general el balance es bueno y por suerte la cooperativa ha podido ir acompañando con precios bastante buenos este periodo que fue con algunas dificultades. En materia sobre todo comercial o de mercados, ¿cómo se ha desempeñado la actividad? Sí, eso también, la constante ha sido de cierta estabilidad como terminó el año y tanto en el mercado interno como en el mercado exterior, una estabilidad y con buenos precios que nos permite estar proyectando un poco más adelante, algunos meses, con cierta tranquilidad, pero bueno, como siempre esto es todo muy dinámico y hay que estar con los ojos muy abiertos por cualquier cosa que pueda acontecer hasta en cualquier parte del mundo y que pueda cambiar esta situación. ¿Hace qué mercado se está proyectando hoy con la Prole? ¿Hace qué partes del mundo? Y básicamente la mayor cantidad, el mayor volumen se va direccionando a los mercados habituales, lo que es la región, Venezuela y bueno, con la incorporación el año pasado, que ya era un cliente que veníamos trabajando, clientes que veníamos trabajando hace muchos años como el caso de China, pero que el año pasado tuvo un despegue muy importante y bueno, esperamos que podamos seguir manteniendo esa cartera de clientes. En materia de precios, ¿se espera alguna novedad para los productores? Bueno, todavía, en realidad en el cierre de febrero se corrigió una bonificación de verano que era del 8% pasó al 16%, eso aumentaba un poquito el precio de la leche y hoy por hoy el precio que está vigente, pero bueno, la política va a ser ir fijando mes a mes o ir viendo mes a mes, pero en principio no estamos vilumbrando a hacer ninguna corrección. Presento CONAPROLE 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 Presento CONAPROLE